Con un cálido saludo, Anne Linde recibe al siguiente grupo de visitantes en el museo donde trabaja. Esta antigua artista de 78 años habla cuatro idiomas y tiene un gran interés por la historia. Pero no está aquí por placer. El aumento del costo de la vida la obligó a buscar un trabajo durante el verano. Cada aumento de precios provoca miedo. He intentado vivir ahorrando para no alimentar aún más los temores que ya me generan esas altas de precios. Así que este trabajo es muy necesario. Los precios llevan meses subiendo en toda la Unión Europea y la guerra en Ucrania no ayuda precisamente. Estonia se sitúa por encima del resto. La inflación se disparó por sobre el 20% en mayo de 2022. El sector de la construcción se ha visto especialmente afectado. El alza del costo de la energía y las sanciones por la guerra han encarecido los materiales de construcción. Estos trabajadores están construyendo un complejo de edificios de 150 millones de euros en el centro de Tallinn. Su precio ha subido considerablemente. Si estás construyendo apartamentos, quien quiera comprarlos deberá pagar un 20% más. El Banco Central de Estonia espera que la inflación baje en 2023, pero advierte que los precios al consumidor seguirán siendo altos en los próximos años. Por el momento son los pobres los que más sufren. ¿Por qué este tipo de gastos abarcan una parte mayor de sus ingresos mensuales? Personas como Ana Linde. Ella no se beneficia del aumento de los salarios porque recibe una pensión del Estado. Esto significa que su renta disponible no cambia, mientras que el precio de la vida sí sube. Ha tenido que hacer ajustes. No puedo comprar alimentos caros. Tengo que mirar precios, especialmente la mantequilla. Las diferencias pueden ser muy grandes, pero no quiero dejar de comer mantequilla. Ana Linde dice que intenta comer menos y consumir la menor cantidad de electricidad posible. Si bien espera que los precios bajen algún día, por el momento no le queda más que apretarse el cinturón. Gracias. 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 Gracias.